Hola a todos, soy yo de nuevo, Lidia Hermoso. Si aún no lo saben, han llegado a mi canal de YouTube donde hablamos de interpretación de sueños, belleza, moda, estilo y temas relacionados con la salud y la alimentación. Me suelen decir que debo pedirles que se suscriban y den like al inicio del video, así que aquí estoy para hacerlo. No duden en apoyarme. Bueno, creo que ya he hablado suficiente. Pasemos al tema del video de hoy. Gracias. 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 Gracias.